Hola, bienvenido a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y este microvideo va dirigido a los amantes de las novedades y a los amantes de la playa. Y es que la primera lancha rápida hidroala eléctrica del mundo, que reduce el consumo de energía y el ruido así como el mareo al volar sobre las olas, hizo su debut en los lagos de Suiza. El Candela 7 pudo alcanzar velocidades de 55 kilómetros por hora cuando sus láminas lo sacan del agua. Sus fabricantes dicen que viaja más lejos y más suave que otros barcos eléctricos. Las láminas reducen la fricción del agua y el efecto de las olas que golpean la embarcación, reduciendo el consumo de energía en un 80% en comparación con las embarcaciones diésel normales y ampliando el alcance de la embarcación a 90 kilómetros. El barco de fibra de carbono también lleva una computadora a bordo que ajusta automáticamente las posiciones de las láminas 100 veces por segundo para reducir el balanceo y el mareo. Debido a que no tenemos olas golpeando, tienes un viaje tranquilo, dijo a routers el importador suizo Christian Bugel. Hasta ahora los barcos eléctricos han tendido a sacrificar la velocidad o el alcance debido a los límites de capacidad de sus baterías. El Candela 7 hizo su debut en Suiza, en el lago de Lucerna, con Candela Speedboat esperando generar nuevos negocios con una gira europea. La empresa con sede en Estocolmo ha entregado 16 barcos desde el año pasado. El barco que cuesta alrededor de 296 mil dólares sería una buena opción para ciudades de Suiza junto al lago como Zürich, Lucerna y Ginebra. La gente podría usarlo para viajar a través del lago o para excursiones de un día. Puedes manejar esto con la conciencia limpia desde un punto de vista ambiental. Y es muy divertido, agregó el fabricante. Con la redacción de Arminda Rincón yo me despido hasta la próxima. No sin antes recordarte que para más noticias, novedades, curiosidades y todo lo que es vanguardia en el mundo, suscríbete y activa las notificaciones para que estés al día con Hormiga TV. ¡Gracias! ¡Gracias!